El 11% de los gallegos recurrirá a algún producto de financiación como tarjetas de crédito, préstamos al consumo o adelantos de nómina para poder pagar sus gastos durante la Navidad. La cifra la recoge el último estudio realizado por el portal quelisto.es. En estas fechas destinaremos una media de 237 euros a la compra de regalos, cerca de 200 a comida, unos 109 a viajes y alrededor de 73 a ocio. Los adelantos de nómina y los préstamos son las opciones más baratas para financiar los gastos extra de la Navidad. Cada año son más los que realizan estas compras a través de Internet. Eso es lo que se desprende del estudio de consumo navideño, que refleja que los españoles adelantan ya el 31% de las compras al mes de noviembre, debido fundamentalmente a la campaña del Black Friday, donde nos gastamos un tercio del presupuesto, que este año supera los 600 euros por hogar. Casi una cuarta parte de estos gastos se realizan a través de Internet. En cuanto a las preferencias, sin duda el dinero es el regalo más deseado, seguido de la ropa y el calzado, los viajes, los libros y los perfumes y cosméticos. Aunque lo cierto es que no regalamos en ese orden. El dinero aparece en cuarto lugar.